x cubo menos 2x cuadrado más 4x menos 3 partido x más 3 igual que en una división, divido el primer término de este entre el primer término de este ¿a cuánto cabe x cubo entre x? ¿a cuánto cabe? x al cuadrado, eso va al cociente ahora multiplico el cociente por el divisor, ya te digo que esto que estoy escribiendo tiene que estar en tu cabecita le cambio el signo porque se resta vamos a ver, tú, no, no, tú en una división, ¿tú sabes dividir o no? ¿tú qué haces? verá cuánto cabe esto entre esto, cabe a 2 y luego multiplicas esto por esto y lo restas aquí, ¿no? ¿sí o no? pues es lo mismo que estoy haciendo ¿sí o no? 2 por 5, esto por esto y lo resto aquí 2 por 5, 10 y lo resto aquí ¿vale? muy bien pues yo lo pongo porque yo soy muy torpecito ¿qué le vamos a hacer? menos 5x cuadrado y ahora bajo más 4x menos 3 y ahora vea cuánto cabe esto entre esto menos 5x cuadrado entre x ¿a cuánto cabe? es para hoy x cuadrado entre x x menos 5x multiplico menos 5x por x más 3 y me queda y me queda menos 5x cuadrado menos 15x y yo le cambio el signo sería 5x cuadrado más 15x sería 19x menos 3 y aquí iría menos 5x en el cociente y el último sería 19x entre x cabe 19 19 por x más 3 es 19x más 57 y le cambio el signo menos 19x menos 57 menos 19x menos 57 queda que el resto es menos 60 y el cociente x cuadrado menos 5x más 19 ¿mm? bueno pues ahora voy a hacer la misma división pero por Ruffini pongo aquí el coeficiente o los coeficientes del polinomio dividendo ¿te esperas que estoy grabando por favor? además todavía no es la hora y el más 3 lo cambio y pongo el opuesto menos 3 bajo el 1 menos 3 por 1 menos 3 aquí queda menos 5 menos 3 por menos 5 15 15 más 4 19 menos 3 por 19 menos 57 menos 3 menos 60 esto sería x cuadrado menos 5x más 19 que es el cociente y menos 60 es el resto ¡ping! ¡pam! ¡pam! ¡pam!